El marketing deportivo es mucho más que una moda, es algo fundamental hoy dentro de cualquier institución deportiva. Podemos ir hacia 1928 en los Juegos Olímpicos de Amsterdam cuando de forma orgánica, natural, sin pensarlo, Coca-Cola lleva sus primeras muestras y pone sus primeros stands para los hinchas, para los jugadores, para los asistentes en general, esa es la primera escena y toma y fotos que hay dentro de la bibliografía que se tienen como las primeras acciones de marketing deportivo. El origen del marketing deportivo se remonta a muchos años atrás, pero no es hasta hace poco que los clubes han empezado a entender la importancia que éste tiene para su crecimiento. Hace varios años no existía una gerencia de marketing, una posición de marketing dentro de una institución deportiva. El dueño del equipo hacía el marketing, el presidente, el de seguridad, cualquiera lo hacía. Hasta que hace varias décadas, unas tres décadas, empezaron sobre todo en Europa a darse cuenta de la importancia de esta área y por eso empezaron a surgir las áreas de marketing deportivo en el Real Madrid, en los grandes clubes en el mundo y empezaron con cinco, diez personas y llegaron al punto donde estamos hoy que las áreas pueden tener hasta 50 personas. Los equipos de nuestro país no se han quedado atrás y han empezado a trabajar en distintas estrategias que generen un mayor vínculo emocional con el hincha. La experiencia que tú brindes tiene que ser una experiencia muy rica. No solamente es vengo con mi hijo, me siento en la tribuna y vemos el partido. Y eso va construyendo desde un inicio, va construyendo con el niño, con ese sentimiento y esa conexión de alianza animal. Estamos también gestando la posibilidad de una unidad de negocios retail, por ejemplo. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de generar impacto social y económico en nuestro ecosistema, en el entorno directo que es la región Cusco. Nosotros hemos entrado y hemos hecho un look and feel a la marca también, a cambiar, porque nos encontramos que era una marca que se había quedado en el tiempo. Había que refrescarla, había que renovarla. Todo esto se traduce en una nueva fuente de ingresos. Y a mayores ingresos, mayor será el crecimiento de nuestro fútbol. ¿De dónde vienen los recursos de una institución deportiva? La gran mayoría dentro del PAI de ingresos viene y los genera el área de marketing. Es por eso que hoy en día es tan importante. Hoy por hoy, los clubes peruanos vivimos en verdad de lo que generamos el ingreso a la televisión. De hecho, la televisión mueve la industria del fútbol. Y Movistar lo entiende muy bien. Este es el otro partido. ¡Gracias!